Hola gente, bienvenidos a No Sabemos Nada de Donde, tenemos el conocimiento aproximado de muchas cosas. Yo soy Álvaro y les doy la bienvenida a esta reacción slash review de el trailer de Hearts Beat Loud, una película de drama con música. O sea, no es un musical exactamente, pero la música juega un papel muy importante dentro de la película y a mí este tipo de películas me gustan mucho. Es protagonizada por Nick Offerman y Kiersey Clemons también con actuaciones de Ted Danson y Tony Collette, entre otros. Vamos a ver este trailer y después hablamos de lo que sea que nos vaya a mostrar. You can't make your heart feel like what? Just a bunch of words. I want it that way, they want what? What way? I'm sorry, are you bringing up the Backstreet Boys? It's actually a pretty good song. We don't always get to do what we love, so we need to love what we do. I never realized that was your secret? Yup. You've been trying to start banning me since I was like 12. We're not a band. We're not a band? I like it. I don't want to be in a band and even if I did, I'm not going to be in one with my dad. Usual for you? What is this? New indie mix on Spotify. This is my band. You guys, this is my band. This is my band! Okay, so what do we do now? I mean, we could write another song. This is so good! You wrote this? Yeah, with my dad. Sam talks to me now like she's the adult. It's just her way of making it easier for you when I leave. Maybe you could take a year off and we'll see what happens. Are you suggesting that I don't go to college so that I can stay and be in a band with you? You have the same thing that your mother had and if she were here right now... No, you don't get to do that! I've been here my whole life. I want something different. It's time to get away. Let's just do our thing. What thing? We've never done this before. Just do what we always do. Just in front of some people. Hey, that's what bands do, right? Me agrada, me agrada mucho. De verdad, este 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 tipo de películas a mí me gusta muchísimo. En los que digo, no es necesariamente un musical, a pesar de que me gustan mucho los musicales, pero es una película en la que la música juega un papel muy importante. Digamos que para mí la música es muy importante en mi vida. De hecho, si ven acá, este esta silueta negra que ven ahí es mi bajo. Yo toqué bajo durante mi época de colegio. Tuve una banda en el colegio y digamos que la música para mí es una cosa que 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 es increíble. Yo escucho música todos los días. De hecho, hace poco les dejé en Twitter una encuesta. Bueno, no una encuesta. Les dejé como un listado en Wikipedia de los álbumes de música que van a salir este año. Bueno, de algunos para que me dijeran cuáles eran los que más les interesaban para incluir cosas de música de alguna manera en el canal. Todavía no sé cómo el proyecto original de no sabemos nada era incluir como muchas áreas del conocimiento y entre esas estaban cosas de música. Pero, 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 pero bueno, digamos que se lleva una idea. Digamos que en cuanto a otras películas de este tipo, me recuerda mucho a dos producciones indie. Digamos que películas como con con más con más distribución, pues podríamos hablar de cosas como Inside Llewyn Davis o Blue Valentine o bueno, como como otras películas en los que lo que digo la música es como otro personaje realmente y lo que hace es mostrarnos la situación en la que están los personajes más que contarnos las cosas como de pronto en un musical que los o sea en en un musical la los números lo que hacen es tal vez de pronto avanzar un poco más en la historia de la de de la la película podríamos decirlo. Digamos que en un musical nos hablan de los de de cosas que están sucediendo realmente en la película mientras que en otras películas donde la música es personaje y donde la música se involucra es más con la parte emocional de los personajes lo que hace es mostrarnos eso como hablar de las relaciones del mundo con del personaje con el mundo del personaje con otros personajes y este tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, está History of Future Folk que es una película de la que yo les he hablado ya varias veces que es una película como de 2013 más o menos que es supremamente divertida es de unos extraterrestres que viven en que llegan a invadir la tierra pero cuando escuchan la música de la tierra se enamoran porque en su planeta no hay música y deciden quedarse y crean esta banda que es Future Folk entonces es una película que es más orientada hacia la comedia pero las canciones la música es genial digamos que todo eso es importante para mí digamos que esa esa ese carácter independiente de este tipo de películas y el carácter independiente de la música como que es una música muy genuina no porque los mismos intérpretes de la música son los actores son las personas que están ahí son y son no sé como que es están muy involucrados con los con 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 todo lo que tiene que ver con la la composición de la música como bueno como con todas estas cosas porque es parte de la creación de sus personajes es parte de lo que significa estar en una producción independiente mientras que en un musical a gran escala tenemos un equipo que es el que genera la las letras otro el que genera la música generalmente otro el que genera las coreografías y luego los actores entran a trabajar con eso pero en este tipo de películas creo que el trabajo es mucho más integral por parte de las personas que están involucradas de una manera u otra también les recomiendo mucho Band Aid band como banda aid como ayuda aid es una película del año pasado que yo hice review del tráiler aquí hace hace ya bastante tiempo y es otra película que la vi hace poco o sea como que finalmente la vi hace poco y de verdad es muy 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 chévere y es muy divertida y es de una pareja que está en una crisis en su matrimonio y pelean demasiado y para evitar pelear lo que hacen es convertir sus peleas en canciones y hacen una banda es una película que de verdad también les recomiendo mucho History of Future Folk y Band Aid y creo que aquí también vamos a ver algo de eso no creo que vamos a ver esta relación de un padre con su hija no sabemos exactamente cuánto murió la madre cuánto murió cuando murió la esposa de él y la mamá de ella pero creo que es algo que ha generado como ciertos problemas o ha generado ciertas distancias y vemos cómo está o sea es que eso es lo que me parece interesante cuando la música es 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 un protagonista más no cuando la música es algo que está dentro de la historia sino que la música es un personaje más porque nos muestra además eso nos muestra la capacidad que tiene la música para generar conexiones emocionales la capacidad curativa que tiene la música la capacidad de no sé exorcizar un montón de problemas de cómo la música hace que no que nos conectemos los unos con los otros y no es casual que muchas bandas muchos artistas muchos compositores escriban canciones basadas en sus experiencias personales o le dediquen canciones a otras personas porque es que la música es como un idioma universal y digamos que si hablando ya de bajistas hay uno que es uno de mis favoritos pero no 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 es mi favorito de todos que es víctor guten que hace parte de una familia de músicos absurdamente increíble y él tiene un TED talk en el que habla de eso habla de la música como un lenguaje de la música como un idioma él nació en una familia que estaba llena de músicos ya él no me acuerdo si era el hermano mayor bueno la cosa es que ya tenía hermanos mayores que ya tenían una banda que ya habían comenzado una banda y a él lo criaron mientras que habla mientras que él dice que uno cuando aprende su idioma natal su lengua natal uno la aprende es por imitación uno la aprende de manera natural uno ya sabe hablar español cuando llega al colegio y en el colegio le hablan de gramática y le hablan de estructuras y un montón de cosas que de una manera u otra uno ya tiene interiorizadas porque es que uno ha nacido con eso es un proceso natural a uno no le tienen que sentarse desde pequeño a enseñarle a enseñarle todas esas cosas sino que uno ya lo ha integrado por la manera en la que uno experimenta el mundo que lo rodea y que así fue para él la música que para él la música fue algo natural que él aprendió no había errores no había aciertos luego fue claro luego todos esos procesos se van perfeccionando y esto nosotros vamos como como decantando las cosas y ya nuestros nuestro control del idioma es mejor o es peor o es diferente o bueno lo que sea y digamos que en ese sentido la música es universal porque todos en cualquier parte del mundo podemos reconocer lo que es la música y digamos que es muy interesante eso porque sin importar el idioma de la letra muchas veces uno puede intuir cuál es el sentimiento detrás de una canción por el trabajo melódico por el trabajo de la estructura bueno por un montón de cosas que al igual que lo que dice víctor buten están ya dentro de nosotros están integradas en nuestro pensamiento están integrados en nuestros sentimientos entonces nosotros ya reconocemos todo ese tipo de cosas y en ese sentido la música es una herramienta de comunicación supremamente importante entonces digamos que por eso es que me gustan tanto este tipo de películas por eso es que me interesa tanto hearts beat loud y es un proyecto que yo quería que ustedes supieran que existe entonces por el momento creo que no tengo nada más que decir al respecto les pido que abajo en los comentarios dejen todas sus opiniones que les pareció este trailer que les parece el concepto cuáles otras películas de este tipo recomiendan ustedes han visto history of future folk o han visto one date por favor déjenme todo eso abajo denle like a este vídeo compártanlo con sus amigos y contactos a los que creen que les puede interesar suscríbanse al canal sub nuevos y si ya están suscritos denle click a la campanita que ven al lado del botón de suscripción para recibir notificaciones cada vez que esté subiendo vídeos nuevos haciendo directos sorpresas directos programados y en general para saber todo lo que sucede aquí en youtube con no sabemos nada también pueden seguirme en el canal secundario nsn de gaming en donde estoy subiendo solamente cosas de videojuegos y en las redes sociales en facebook.com slash no sabemos nada de 4 en twitter en instagram en arroba no sabemos nada de y en vero me encuentran como no sabemos nada de yo soy álvaro y nos vemos en la próxima oportunidad hasta luego y 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